Level completed. PJ va a empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Ponte cómodo y tome el control. Porque en vivo, desde la ciudad de Miami, ya se encendió tu consola de juegos con la fiesta juvenil más interactiva y divertida del verano. ¡Premios Juventud! Con la participación de Luis Coronel, Nicky Jam, Alejandro Sanz, Chinu y Nacho, Gloria Trevi, Christian Daniel, Becky G, Zion, Ray Khan, Sofía Reyes, Mohan B. Bienvenidos a los MTV Video Music Awards Latinoamérica 2002 en vivo desde el Teatro Jackie Gleason de Miami Beach. Con las presentaciones en vivo de Juanes, con Molotov, Kinky, Avril Lavigne, Maná, Paulina Rubio, Santana con Michelle Branch, Shakira, System of a Down, y Diego Torres. Y ahora, con ustedes, sus anfitriones, Diego Luna y Mario Pergolini. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!